La aglomeración de personas es uno de los mayores riesgos por la propagación del COVID-19 y Estelí tuvo muchas actividades de concentración masiva este mes de diciembre. Durante la despedida del año 2020 se mantuvieron muchas actividades como las noches de compra navideña, el desfile hípico, actividades culturales políticas y a diferencia de las manifestaciones religiosas, en el resto de las concentraciones no se cumplieron con el rigor de las medidas de prevención del virus. Como el uso de la mascarilla. El 2020, igual que en el resto del mundo y la mayoría de ciudades de Nicaragua, Estelí fue fuertemente golpeado por el COVID-19, que provocó una gran cantidad de muertes. El 31 de diciembre, al menos 6 personas permanecían en el Hospital San Juan de Dios con los síntomas de la enfermedad, pero algunos médicos, como la doctora Carmen Suárez, una de las especialistas que brinda consejería gratuita vía telefónica a personas con síntomas del COVID-19, dijo que la enfermedad ha estado en un leve ascenso. Yo estoy en un programa de teleconsejería que abarca todos los departamentos de Nicaragua y fuera. Empezó con pocas llamadas en el turno, ¿verdad? Porque hacemos cuatro médicos cada cuatro días turno. Entraban diez llamadas, que cinco llamadas. Ahorita se han triplicado las llamadas y todas son pacientes COVID-19 o pacientes sospechosos que se están haciendo la prueba para confirmarla. Encontramos que el síntoma más frecuente en los pacientes con COVID-19 es la fiebre, el 80% con fiebre. Y el segundo síntoma más prevalente era la debilidad en el... El doctor Eliud Castillo, médico internista, informó que desde que inició la pandemia en marzo pasado hasta el 31 de octubre del 2020, atendió a 191 personas en su consulta privada con los síntomas sospechosos del COVID-19, de los cuales fallecieron nueve personas. Esta casuística, pues, de casos, vemos que los que... Más bien los pacientes que presentaron tos, cansancio y fiebre, esos son los que hacen los cuadros graves de neumonía, por COVID-19. En esta revisión de casos, el 58%, 30% de los pacientes, que presentaban este cuadro, presentaban focos neumónicos. Serían infiltrados pulmonares, decimos nosotros. Eso se ve en la radiografía de tórax. El doctor Eliud Castillo explicó que a pesar de que los hombres fueron principalmente los que desarrollaron más los síntomas graves del COVID-19 en Estelí, las mujeres son las que más se contagiaron. Y a pesar de que existe cierto relajamiento entre la población en Estelí, el virus todavía es una amenaza, según los especialistas. Desde Estelí, informó Roberto Mora.